Vaya mire, aquí está la receta de los dulces carrapiñados. Aquí vamos a hacer maní. Necesitamos echarle una taza de cacahuete crudo. Tiene que estar crudo. Ya yo le echo un poquito más. Le vamos a echar media taza de azúcar. Un cuarto de agua. Y lo vamos a medio mezclar. Ya que herva, vamos a empezar a mover. Lo movemos, lo dejamos. Otra vez a mover. Mover y mover, mover y mover. Ya cuando no tiene líquido, tenemos que estarlo moviendo sin dejar de mover. Tenemos que desunir todos los granitos. Y si lo dejamos ahí, entonces se nos puede quemar el dulce. Miren, aquí ya secó el azúcar. Hay que mover y mover. Y ahorita vamos a darle el color. Tiene que quedar caramelizado. Para que ya el maní quede tostadito por dentro. Y el sabor es totalmente diferente. Que al que venden así ha hecho. Prueben hacerlo. Este es fácil. Miren como va quedando allá. Mover y mover. La temperatura se la dejo a 5. Ya si ven que está muy caliente, pues yo lo que hago es levantarlo. Para que no baje la temperatura que tiene la cocina. Miren. Mover y mover. Así les ayuda a que toditos los granitos se vayan ellos dorando solitos todos. Y no se te van a perder. La azúcar que se vaya deshaciendo va a ir quedando en cada granito. Si tuvieran un caso, fuera mucho mejor. Porque son al tamaño de la cocina. Ya no tienes que estar moviendo así tanto. Pero miren, siempre hay que separarlo. Hasta que llegue al color que queremos. Miren. Ya están. Ya quedaron cafecitos. Ya se echan. Y miren como quedan. Síganme. Crow Painter. Crow Power. Never give up.